Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del Top 10 México. Como saben, es esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos, evaluamos o analizamos cuáles fueron las 10 películas que terminaron en las primeras 10 posiciones de la cartelera nacional. Hoy vamos a tener una breve pero sorpresiva información, pero primero, como siempre, vamos a montar la máquina del tiempo. Vamos a viajar a un fin de semana como el que acaba de pasar, pero de hace 10 años, un 7 de octubre del 2011 del 2011. ¿Qué películas estrenaban por aquellas fechas? Una que sí vi, una que no vi, una que considero un clásico moderno y la otra, pues no sé, porque no la he visto. La que no he visto es Apolo 18, producida por Timur Bekambetov, no sé cómo pronunciar su nombre, es un ruso, ha producido y dirigido películas como Hardcore Henry y cosas así. Y por otro lado tenemos, vámonos de los marcianos a los robots, tenemos Real Steel, acero verdadero, no sé cómo le habrán puesto en español, no me acuerdo. Y Real Steel con Hugh Jackman y estos robots son competencias como The Box o MMA, pero protagonizadas por robots. Y sale Hugh Jackman, Evangeline Lilly y otros cuantos actores interesantes. Si nunca la vieron, se las recomiendo bastante, a mí me gustó mucho cuando la vi en el lejano 2011, pero vámonos al 2021. ¿Cuáles fueron las 10 películas que se estrenaron el pasado fin de semana y que se distribuyeron a lo largo y ancho del top 10? Hubo dos estrenos, dos estrenos, las películas que salieron de una patada en el culo hacia afuera son The Ice Road, esta con Liam Neeson y Blackwater Abyss, esta película australiana de horror que no vi ninguna de las dos. Vi Ice Road, la vi a la mitad y me aburrió, la de Blackwater Abyss no la he visto. Son las dos que desaparecieron y en breve les mencionaré cuáles ocuparon su lugar. Primero que nada vamos a ir con una película que repite la misma posición que tuvo la semana pasada, tenemos Show Me The Father, muestrales al padre esta película cristiana. Este fin de semana anduvieron con todos los cristianos porque no solo Show Me The Father estuvo en décimo lugar, repitió en décimo lugar por segunda semana consecutiva de Cinépolis Distribución. También en noveno lugar se estrenó Fátima. Fátima se estrenó de Diamond Films y también aparenta ser una de estas películas cristianas. Buen mes eligieron para estrenarse octubre para limpiar esos espíritus macabros allá afuera. Pues qué mejor que irse a ver dos películas religiosas cristianas. Pues ahí está, Fátima, Show Me The Father. En octavo lugar, repitiendo la misma posición que ha tenido las últimas tres semanas, si lo pueden creer, yo no le daba mucha vida a esta película peruana holandesa animada. A Inbo, el espíritu del Amazonas, a Inbo, repito, por tercera semana consecutiva, está en octavo lugar. Esta es de Sima Entertainment y ya tiene un mes, tiene un mes, tiene tres semanas en el ocho, pero tiene un mes en la cartelera, lo cual pues bastante, bastante interesante. Es un fenómeno que rara vez vemos en este top ten, que películas asciendan de posición. Usualmente todas descienden o se mantienen. Al menos en esta tabla es muy raro que una vuelva a subir posiciones. Pero pues bueno, ese fue el caso de Paw Patrol The Movie. La semana pasada estuvo en noveno lugar, ahora subió de nuevo al número siete. Entonces sube dos posiciones, tiene ocho semanas, dos meses en el top ten. Esta es de Paramount Pictures y pues repito, en dos meses sigue ahí flotando en el top. Ahora vamos a ir a las películas que descendieron. Descendiendo una posición del cinco al número seis, tenemos Chilangolandia. Chilangolandia cayó del cinco al seis. Esta película nacional, después de un mes, ya cayó al número seis. Esta también corre a cargo de Cinépolis Distribución. Otra que también corre a cargo de Diamond Films. Tenemos Koda. Koda sobre una vieja bastante tacaña. Koda desciende del cuatro al número cinco. Esta tiene tres semanas y repito, es de Diamond Films. Shang-Chi. Shang-Chi y su leyenda de los diez aros. Los aros de cebolla cayó dos estruendosas posiciones. Del dos al número cuatro cae Shang-Chi. Lo empiezan a sacar de la tabla. Esta tiene seis semanas de Disney, obviamente. Y pues, digo, se mantiene en cuarto lugar. Es una buena posición, pero pues poco a poco va siendo desplazada. Y pronto vienen los Eternals. Será curioso ver si para cuando Eternals se estrene todavía va a seguir Shang-Chi. A ver si coinciden dos Marvel Movies en el top ten. Si hay una película de Disney que está en la tabla junto con Shang-Chi. Aunque no sería la película de Disney que ustedes pensarían. Tenemos The Night House. Es una pequeña película de horror con David Bruckner. O más bien dirigida por David Bruckner y Rebecca Hall. Que aunque soy fan de Bruckner y también soy fan de Rebecca Hall. Es una de estas películas que uno no se imaginaría que se aferraría en el top ten. Pero The Night House sigue en tercer lugar por segunda semana consecutiva. Por encima de Shang-Chi, si lo pueden creer. Me da gusto por The Night House. Que al menos aquí en México se está colgando de los primeros lugares. En segundo lugar, finalmente la tumbaron del trono a No Time to Die. Sin tiempo para morir del agente 007 James Bond. La última película de Daniel Craig. Pues finalmente cae al número dos. Esta es su segunda semana de estreno. Y desde que se estrenó, más bien. Esta es distribuida por Universal Pictures. Y obviamente, como se lo imaginaron. En número uno tenemos una película que está aledañamente conectada al universo Marvel. Pero pues es del ala Sony Pictures. Tenemos Venom. ¿Se acuerdan la canción de Eminem? Pues bueno, Venom 2. Let There Be Carnage. O suelten al Carnage. No sé cómo le pusieron en español. Algo algo Carnage. Pues bueno, Venom 2 se estrenó con números gigantes. Números que yo no pensé que íbamos a ver durante el resto del año. Y ahorita les voy a dar mis razones por qué. Se estrenó con unos exorbitantes. 167.1 millones de pesos. Vamos a transicionar de inmediato a los debuts más altos que ha habido este 2021. Y les platicaré por qué. Ahí podemos ver esta tabla. Como Venom, esos 167.1 que recabó durante el fin de semana. La posicionaron de inmediato en el segundo lugar de los debuts más altos que ha habido este año. Solo unos cuantos que eran 10, 12 millones de pesos debajo de F9. La razón por la que mencionaba que yo pensé que ese tipo de estrenos gigantes ya nos iban a dar. Si recuerdan cuando F9, Godzilla vs Kong, The Conjuring, todas estas películas se estaban estrenando. Realmente no había mucha competencia en taquilla. Entonces sentía que era evidente o era obvio que estas películas se estrenaran tan alto. Porque por aquellas fechas todavía estaba esta renuencia de regresar al cine o no. Pero Venom se acaba de estrenar justo después de Sin Tiempo para Morir. Y otras grandes películas. Por ahí vienen otros grandes títulos. Tengo curiosidad saber cómo todas estas películas se van a empezar a acomodar de aquí en adelante. Por ahí tenemos pues del 10 al 3. Todas caen una posición para darle lugar a Venom. Que repito, estuvo a 12 millones de pesos de empatar o más de superar a F9. Que sigue siendo el debut más alto con 179. Y lleva 16 semanas. Lleva 16 semanas pues casi casi desde que estrenó. Siendo la película más taquillera de este año. Que debutó con los números más altos este año. Ahora vamos a ver en general cuáles han sido las películas más taquilleras. Los debuts solo marcan lo que hicieron el fin de semana de estreno. Este top ten doméstico marca lo que han hecho durante todas sus semanas. A lo largo y ancho pues del año. Y pues ahí podemos ver que sí, F9 sigue siendo también la número 1. Con su medio billón de pesos. Sus 518.4. Pero Venom, no solo si contamos lo del fin de semana. Si sumamos también los días miércoles y jueves. Que usualmente las películas estrenan los días miércoles. Pues lleva un total de 200.6.3 millones de pesos. Posicionándola directo en el número 5. También desplazaron fuera a The Suicide Squad de esta tabla. Del 6 al 10. Estos caen en una posición. Black Widow, Space Jam, Shang-Chi, A Quiet Place y The Unholy. Shang-Chi puede que todavía incremente un poco más sus números. Y empate o supere a Space Jam. Pero pues Venom, Venom debutó directo al número 5. Y pues le veo, le veo posibilidades todavía de brincar a Cruella. Y veremos si The Conjuring 3 también es algo que Venom 2 puede igualar o superar. No sé si llega a los números de F9. Pero pues sorpresas, sorpresas más grandes ha dado la vida. Hoy no habrá tabla del cine mexicano. Porque todas las películas se mantienen en la misma posición que estuvieron la semana pasada. Revisiten el episodio 40. Si quieren saber cómo va el cine mexicano. Y también si quieren saber cómo va el cine de terror. Visiten no sé qué programa. Tal vez el 36. Creo que fue la última vez que hice tabla de cine de terror. Porque no ha habido ninguna película de horror que supere las marcas. Pero pues bueno. Y esto han sido todos los números por hoy. Gracias. Gracias por haberme acompañado en esta edición del Top 10. Nos vemos la próxima semana. Adiós.